¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? Esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado. Cada que la veo venir, se agalla y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, ese amor no puede ser. Si el propósito yo hiciera de dejarla. Mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agalla y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, vale a más, mejor morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ingrata! 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 Hace cuatro o cinco días que no la miro, que no la miro sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ay, la mirarás mañana. Querido amigo, querido amigo, querido amigo, vale a más, mejor morir.